No, 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 no nos moverán Unidos en la lucha no nos moverán Dando la reforma no nos moverán El pueblo unido jamás será vencido 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 Buscando la reforma no nos moverán ¿Qué es lo que queremos? Reforma migratoria ¿Cuándo la queremos? Ahora, ahora ¿Qué es lo que queremos? Reforma migratoria ¿Cuándo la queremos? Ahora, ahora El pueblo unido jamás será vencido 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 Ahora, ahora. Ahora, ahora. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo la queremos? ¡ahora, ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡ahora, ahora! ¿Qué es lo que queremos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!